Yo hice cuentas, porque yo anduve en la calle diario a diario, tocando puertas, haciendo mis mítines con una bocina si quieres. En cambio ellos con un estrado de adornado, con más de 500 gentes, pagando los 200 pesos diarios, yo les daba 100 a los muchachos que me ayudaban. ¿De dónde? Yo no os pregunto de dónde. Y luego habla el IE, que los gastos de campaña y demás. ¿De dónde? Ahí existen las bardas. Ahí me hicieron borrar mis cinco barditas que tenía.